El Estado Islámico amenazó a España con nuevos atentados si no se retira de la coalición internacional que lucha contra el grupo yihadista en Siria e Irak. En su primer video en español de casi tres minutos de duración titulado La conquista de Barcelona, el Estado Islámico advirtió que si España no se retira de esa alianza que dirige Estados Unidos y deja de hacer la guerra, nunca lo van a dejar tranquilo. En la grabación aparecen dos yihadistas armados, uno de los cuales se identifica como Abu Laís al-Khurtubi, mientras que el otro aparece con la cara cubierta y hablando español con acento árabe. En la cinta, el Estado Islámico elogió a los yihadistas que atentaron el jueves anterior en Barcelona y en la cercana ciudad de Cambris. Además mostró fotografías de Yunes Abu Yaqub, autor del atropellamiento masivo en Barcelona, quien fue abatido esta semana por la policía catalana. Notimex.